Saludos y bienvenidos a VisiFoodCox, soy VisiFood y estamos en el clan Umbrella para daros una guerra que ha tenido lugar contra el clan Friendsmind y del cual pues vamos a dar un pequeño resumen, los 5 ataques más relevantes de este clan joven, clan que está poco a poco haciéndose un hueco lleva, pues gana 2 guerras de cada 3 bueno y vamos a ver, vamos a ver que tal le ha ido en esta guerra esta ha sido un auténtico capazo vamos a ver, veis que la victoria ha sido 43-30 os voy a dar los 5 ataques por ejemplo más representativos vamos a empezar con este de Carla que va a hacer un, no sé, muy bien un Gohawk pero un Gohawk con un solo golem un Coldblooded muchos, muchos magos, yo de verdad no son necesarios tantos magos eso sí, si es necesario algún veneno para matar al dragón pero no hacen falta tantos magos incluso con el esfuerzo que cuesta matar al dragón seguramente dentro del castillo habrá otro Golem o no, igual no no, hay Valkirias dentro del castillo eso sí que es raro claro, las Valkirias se nos van de pasión hay que tirar las Valkirias después de hacer el funnel nos vamos para adentro los rompemuros han abierto el otro compartimento y ya soltamos soltamos, a ver, vamos a ver objetivo de la incursión tiene que ser matar a la reina y matar el castillo entonces, esta incursión tendría que haber ido por esta zona la zona por donde pillas a la reina y al castillo la verdad es que esta reina es fácil de matar es solamente una reina de nivel 5 igual no hace falta matarla pero es mejor hacer las cosas bien me sobran los dos hielos algún veneno algún veneno ahí que hace falta yo estoy viendo usar hechizos de curación hechizos de hielo no sé donde realmente no hacen falta bueno ahí nos vamos con los cerdos los cerdos están haciendo todo el corazón de la aldea sin ningún problema van siendo curados pero igual igual hay otra curación no sé se nos han muerto todos los cerdos habría que haber oscura una vez más bueno habría que haber matado a la reina pero a pesar de todo va a ser pleno porque bueno la reina la reina es una reina simplemente de nivel 8 pero es suficiente como para poder apoyar a esas valquirias que están destrozando lo que hay ahí y ese rey que ya es un poquito más fuerte es un rey de nivel 8 no subáis nunca TH9 sin tener un rey de nivel 10 y ahí está ese plenito de Carla vamos a ver el siguiente el siguiente es de Santino 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 vaya directamente con valquirias y pecas entramos por esa zona el rey los golems hay que hacer funnel hay que hacer funnel vamos a ver vamos a ver las tropas van al edificio más cercano la mayoría los golems no los montas no pero la mayoría de las tropas van al edificio más cercano estos edificios de aquí los tienes que destruir estos edificios de aquí los tienes que destruir porque si no las tropas ahora cuando las tires se te van a dar un paseo ahora no porque pero vamos esos 11 magos yo no sé qué van a hacer ahí las valquirias ves esas valquirias que te salen buscando y esos magos y ese rey que se te van buscando esos edificios pues te tenías que haber ahorrado lo suyo sería que hubieran roto aquí y hubiera entrado vamos a ver cómo saca de aquí un pleno porque por fuertes que sean los pecas la situación es francamente complicada iban las valquirias intentando destrozar ese flanco van a poner ahí un davido pero no sé si lo van a cargar de momento un globo y ese castillo es muy raro unos bolicheros en el castillo que te entren con el resto de las tropas te viene muy bien incluso un golem o un electrosapo algo que te vaya a apoyar el ataque el rey ha tirado ya la habilidad nos queda la reina todavía la verdad es que quedan pocas defensas a ver si cae cae esa torre de arqueras y a la reina le van a quedar simplemente seis defensas que liquidar tira la habilidad yo lo hubiera aguantado más nos plantamos ya en ese cañón el rey consigue salir del centro pero muere ahí tenemos al golem el golem ahí va a hacer muy buen papel va a hacer muy buen papel porque básicamente va a aguantar hasta que llegue la reina yo creo que no se va a morir si se mueren salen los dos golemitas y no es importante fijaos ahí llega la reina y la reina se va cargando las defensas sin sufrir porque el golem la está escudando y ahora ya simplemente se trata de liquidar el ayuntamiento bueno pues el siguiente pleno que vamos a dar es el pleno al siete que creo que era un nueve un diez punto cinco o sea un nueve punto cinco lo ataca Evaristo Gamboa de nuevo sin funnel hay que hacer funnel hay que hacerlo antes no 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 hagas el funnel cuando ya tienes el si haces el funnel cuando cuando tienes el carrito ya ahí dentro que es lo que ocurre que el carrito está solo luchando contra todo esto y fíjate los pecas están ahí de copas primero tú tienes que matar por ejemplo no lo sé es que depende del caso depende muchísimo del caso manda algo que escude luego destruye todos estos edificios que hay muchas maneras de hacerlo puedes hacerlo con babies puedes hacerlo con electrosapos puedes hacerlo con un queen wall puedes hacerlo de mil maneras pero tienes que hacerlo si no lo haces lo que te ocurre es esto que te llega ahí el carrito y se te muere habrás sacado delante el pleno pero pero otra vez no lo harás se te han muerto no sé qué era lo que llevabas desde el castillo pero se te ha muerto todo y todavía el el veneno no ha podido matar al dragón por cierto no tiro los dos venenos a la vez primero tira uno y luego en otro sitio distinto tira otro espérate a que el dragón se mueva y entonces ahora estaría peleando desde un veneno ahí va la reina la reina si puede con ese dragón los pecas y golems consiguen entrar ahora golems hay golems hay golems hay un golem pues no sé pues lo lógico hubiera sido tirar esos golems separados para escoltar a algo que mate que mate todos esos edificios que están pegados al muro es lo que se llama hacer un funnel yo os recomiendo que vayáis a mi canal que veáis conceptos básicos de cock y que os veáis esos vídeos incluso los de los de ataques básicos de th9 que me falta uno nunca lo acabaré pero bueno ahí está que os lo recomiendo os lo recomiendo porque se aprenden cosas muy básicas y muy sencillas cosas que mejoran tus ataques si no las sabes son cosas que van a mejorar un montón tus ataques bueno ahí la reina una reina ya de nivel 24 que se planta ante eso lo malo es que ya tiene la habilidad gastada pero bueno a pesar de todo hay un peca muy fuerte por fuera otro peca por dentro ese mago lo hago pues ese el ataque tiene ya buena pinta tiene pinta de pleno la reina se va a cargar al cañón el peca se va a cargar el resto y ya simplemente va a venir la limpieza de liquidar los edificios que quedan el siguiente pleno y esto no te dejes nunca esas chojitas para el final con una arquerita sobre cada una y ya está y el siguiente pleno vamos a ver es el pleno al 5 de Borja es un TH11 flojito frente a un TH10 vamos a ver Borja empieza con un Queen Wall con 3 sanadoras ahí hay mucho mucho teórico de las 3 sanadoras yo soy de las 4 hay quien es de las 5 pero bueno bueno ahí va el carrito que si Borja ese rey de TH9 esa reina de TH9 no la puedes tener en TH11 ahí tendrías que tener una reina de nivel 40 y tantos va entrando el carrito ves ese carrito va solo es que no puede ir solo si va solo se muere el carrito es muy importante si te abre camino al final se trata de ahorrarte esos esos rompemuros que es de lo que se trata a menos estás haciendo ese funnel aunque sea tarde lo estás haciendo con esos magos pero claro si te quedan los bolicheros pues los bolicheros no los bolicheros tampoco entran esos pecas tampoco entran porque claro es que siempre hay un edificio más cerca y nada va a entrar hacia el ayuntamiento hasta que te ha descargado absolutamente todo en algún momento tal vez tendrías que tirar la habilidad del jardinero porque bueno ahora estás sufriendo daño a las tropas están muchas tropas juntas no sé dónde está el jardinero por cierto ahora creo que la has tirado pero no sé dónde estaba el jardinero bueno ahí la reina ha encontrado la posibilidad de entrar o el rey no sé el jardinero el rey y puede que la reina también o la reina igual se ha muerto ya no la reina se ha muerto el jardinero y el rey ha entrado y se están haciendo todo el centro de la aldea que menos mal porque estaba asunto complicado ya y ahora a ver esa zona esa killing zone de la ballesta y los teslas que si cayera pues ya tendríamos la aldea medio hecha nos sigue quedando una ballesta en muy mal sitio muy difícil de llegar pero bueno ya la cosa ya empieza a ir mejorando vamos a ver vale ahora dos pekka se van hacia hacia la ballesta mientras la ballesta le queda disparando al pekka que no va por ella eso la verdad es que viene muy bien ese veneno no sirve para nada pero bueno si lo has querido tirar porque ya lo tenías pues tíralo pero te aseguro que no le va a hacer daño bueno ya nos queda el pleno al 2 el pleno de Thiago es un pleno la verdad es que tenéis que subir los reyes no se puede tener reyes de TH9 en TH11 en un momento dado os tenéis que plantear dejo de subir defensas y solo subo muros y reyes solo subo muros y reyes os volveréis mucho más competitivos congela el carrito mira hoy estábamos hablando precisamente de eso el carrito y los electrosapos yo no soy partidario pero hay muchos bueno estamos viendo uno que hacía además eso si que lo he visto así con un con un electrosapo dentro del carrito pero es que aquel iba con gigantes dentro del carrito a mi me ha sorprendido muchísimo bueno ahí se nos va a morir ese electrosapo pero el otro electrosapo yo creo que si que puede hacer bastante pupa al infierno también se muere tercer electrosapo que también se nos va a morir pues aquí tenemos un problema la vida del jardino es que el jardino no se que hace ahí y no se que hace andando el jardino tendría que estar volando junto con los electrosapos y yo ya que he llegado hasta aquí con la vida del jardino me hubiera esperado a tener las tropas sufriendo daño del infierno antes de activarla ahora por fin va a sufrir otra vez la torre infierno y ahora ya con la reina ahí con el rey ahí ya está todo ya cayó por fin bueno pues este es un resumen de lo que ha acontecido en esta guerra de Umbrella hoy es miércoles espero subirosla el jueves por la tarde a las 4 y media más o menos cuando subo yo estas cosas a ver si me da tiempo que no lo tengo claro de hecho la subiré ahora pero le tengo que hacer una miniatura y tal y todo eso bueno pues nada no hay nada más que decir que un saludo a todos gracias al gran Umbrella por dejarme entrar en su clan un saludo a todos y hasta la próxima extensión un saludo a todos y hasta la próxima